¡Aquí está! ¡Se puede pagar! ¡Hoy sí pasa, samadista! ¡Aquí está! ¡Y si está! ¡Aquí está! ¡Y oye, amigo! ¡Es el juego de los nazis donde los voy a bajar! ¡Ustedes cierren los ojos de lo más, me voy a encargar! Ya no hay ningún problema, te abieres ya tu actitud Tu primera y tarima suelta la letra y es tu debut No te sientas grande sin rimas de poralcul ¡Tarima si está buena, cuidado con mi actitud! Oye, amigo, dime de qué cosas presumes y hablas si eres amigo de la calle niño de pijama. Hoy por eso no sé seguro que no hay falla mandolos aquí, aquí, fíjate, por para maya. ¿Quieres la fama o el resultado si es duro? Como las palabras que ahorita ya las extrangulo. ¿Quieren papos? Vamos, verso. Este rap viene a su mento. Por eso puedo hacer con este rap yo tengo ingenio. Por eso en esta mierda, putazo, siempre reviendo. Tú eres cupo limitado, no te cabe más talento. Por eso en este rap ya sabes que prefieres. Por eso en este rap ya sabes que prefieres. Por eso en este futuro, alguno te aseguro. Es mejor descarga otra cosa y después hágate tu orgullo. Lo bueno, sé muy bien. En este rap, ¿quién? Por eso en este rap yo improviso con estilo, dime quién. Porque ya sabes que improviso ahorita mismo. En seguida, así es el cypher más fácil de toda mi vida. Yo improviso, es normal que no te duerme y anda. A diferencia de tus coñentes, mis puños son llamantes. Espérame, cantito, yo vengo y soy vencedor. Al hueco, me tocaron los gemelos, espera Que tú no eres parte, más bien eres un ignorante y gargantita Y tu tapero fraude, me trajo un poco pero yo regreso Incomisando que hay menos momentos, espera Porque incomisando que es en las primeras No puedes conmigo al final, no vas a tener Es que la neta, tú eres un pendejo Tu papel no la quiero Yo, 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 yo Tú y yo somos gemelos, solo en el parentesco Hermano, yo lo mato, tú escondes su cuerpo Entonces el día, sabes que ya suena frágil Hablas del canero si pareces un cabochino Entonces el día, sabes que yo soy cabrón Al mismo de su vida, ese día hay que al micrófono En esta sala, hermano, hay una película freestyler Te estrena, amatista, ya pasaste el cypher Contacto físico Bien, bien El trovador dice que soy mandado por oficio Te digo lo que pasa, yo tengo un salario mínimo Que rimaba directo para tu orificio Y ganarte y anoquearte con un nivel que es lingüístico Dice que con esto ya firmado a los cínicos Y ni conocen el conocimiento de este físico La falta de respeto La falta de respeto Vas a verte en un ser y brindiendo Ahorita yo desgano siempre ya con la juecilla Vas a ver que ahorita este ya que me nos viola Les digo que esta ya sale a los días Bienvenido a tus 120 días en Sodoma Oye, oye, oye Estando en la lata, verdad, no doy nada Compites o acatas, repites o matas Esa muchaca, ve pa' tu putaca No pierdas la cabeza que el único que te gargas Ojo, ojo, ojo Quiero saber que estoy en la casa Que pasa, que despedaza Que este tipo siempre arranca Cero en tu futuro que hierve Que tu sonuro Porque cero en tu futuro Que es lo que tu vales Captas yo Acá lo que eres sin deseo Ahora que lo pongo Siempre soy el importante Y siempre advierte, verdad Soy sinónimo de muerte Solo que a tu rango Solo llega mi sirvienta Y se siente Ahora que soy raro Y cuando lo llevo Aquí yo improviso Y aquí salen mis desplazos Que no siempre se quema feliz Que espero de ellos Puedo hacer la suporte Con esto me opino En mucha escala de derechos Nada de nace Pero yo soy el tío Puedo hacer la suporte Con el hijo Y yo piso de las razas Yo soy el tío No lo saltan O cual es el relo Pues si me llamo A mi deseo Puedo hacer la suporte Con esto me estoy bien Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo